El Ángel Gabriel Él fue enviado de parte de Dios a Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José El nombre de la virgen era María Y presentándose ante ella le dijo así Salve llena de gracia el Señor es contigo Dios halló gracia en ti El Ángel dijo no temas María porque has hallado gracia Delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús Eres dichosa María por ser la elegida del Señor Dijo María al Ángel como podrá hacer esto pues no conozco varón Y él le contestó el Espíritu Santo sobre ti Y el Espíritu Santo sobre ti El Ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús El Ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús El Ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús El Ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios